El agradecimiento que llega con el aplauso es la mejor recompensa para los que se van y el incentivo para los que llegan. Son dos brigadas de educadores. Una concluye el ciclo de 14 días de apoyo a las labores en el centro de aislamiento para pacientes sospechosos de COVID-19 y la otra comienza su faena. Estoy satisfecha ya que hice el trabajo de mensajería aquí. Le llevaba a los pacientes las comidas, las cosas que le enviaban los familiares. Me siento preparado porque he transitado por varias movilizaciones. Sé que es algo muy difícil porque no estamos enfrentando a una pandemia, a un virus, que tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución. No tienen conocimientos médicos, pero sí sensibilidad y entrega para realizar otras muchas misiones. Han sabido ponerse a la altura de la entrega, de todo el compromiso que debe llevar una tarea como esta. Se han acoplado bastante al régimen de trabajo del personal de salud. Han dado más incluso de lo que pueden. Que se escuche cada vez más fuerte el aplauso, sinónimo de gratitud hacia los que enfrentan el peligro del contagio, con tal de ayudar a salvar la salud y la vida de todos. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.